Aquí hay que luchar Un programa de altura Con historias e invitados ¿Acaso este vestuario te invita a caos? ¿Tú estás fiel? Hoy si jueves 10 y media de la noche Y miércoles y viernes 1.30 de la mañana Ahora México Las lavanderas están solo Tú lavanderas Porque yo te quiero mucho Me caes muy bien ¿Ya? ¿Qué es el diablo? ¿Para el diablo? Ya, ya México Yo no te mueva ¿Ya? Estoy tomando el diablo ¿Ya viste sus dientes? Mira ¡Ay, güey! ¿Ya viste sus dientes? Está re chistosa muñeca ¿Tú estás chistosa? ¿Ya? Sí ¿No te mueve? Másастьuos Más findad